¿Qué pasa si hay que esperar a alguien? ¿Qué pasa si hay que esperar a alguien? ...de que nosotros, de que se estaba presentando un incidente, un incendio en este sitio, rápidamente nos movilizamos. tuvimos alguna obstrucción en la vía porque había muchos vehículos en el espacio y no podíamos acceder fácilmente pero pues afortunadamente el personal se movilizó rápido y llegamos al sitio y tuvimos que controlar el incidente. La verdad es que en el momento el establecimiento no tiene el certificado de seguridad contra incendios es un documento que por ley, la ley 1575 lo estableció para que todos los establecimientos abiertos al público cumplan con ese requisito que establece la norma y nosotros procedemos bajo una inspección técnica de seguridad donde revisamos todo lo que tenga que ver la materia de seguridad contra incendios y con eso y prácticamente con la seguridad humana. Gracias por ver el video.